Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. No sabía si hacer un Coto de Caza Progre o un noticiero giliprogre, porque de verdad, esto que me he encontrado, me he encontrado una noticia que de verdad está en la frontera entre las dos cosas y bueno, al final, mira, Coto de Caza Progre y tirando. La noticia en cuestiones, guía para hombres, acciones para conseguir una sociedad en la que las mujeres vivan sin miedo. Vamos a ver, porque aquí realmente llegan a decir una de chorradas, basándose en el hecho de que todos los hombres van a aceptar esta guía, que no se mata por ser un sociópata. No, eso no tiene nada que ver, no, no tiene absolutamente nada que ver. Y que no hay gente más condicionada por la violencia o educada en otras cosas o simplemente con otros valores. No, simplemente no, simplemente leyendo esto se soluciona ya el problema, ya está, no hay nada más en el mundo. Los crímenes pasionales de cierta gente que llegan a ser totalmente irracionales, se ve que con este texto y con estos pasos ya se solucionan. Analiza en ciertos puntos y te dice al principio, no des por hecho que no das miedo. Tú sí que das miedo, Moguri. No des por hecho que no das miedo. Tú también puedes ser percibido como una amenaza. Analiza el contexto y ponte en el lugar de las mujeres. Porque es tu responsabilidad no dar miedo a nadie. Si una persona tiene un miedo irracional hacia ti, es responsabilidad tuya. Vamos, vamos, me alucina. Un grupo de expertos y hombres con voluntad feminista proponen analizar qué hacer y qué no hacer. Son 12 medidas. ¿Expertos en qué? En serio, ¿expertos en qué? ¿Expertos en qué, Moguri? Si en tu camino te toca andar detrás de una mujer que va sola en una calle o en un área aislada, cámbiate de acera e intenta adelantarla entrando en su campo visual. Si no es posible, adelanta rápido o detente y deja que se aleje. Apestas. Eres un hombre y sobras. De verdad, vete ya. Vete ya porque no sirves para nada. Simplemente molestas ahí. Empieza el artículo. Es que me da vergüenza ajena leer esto, de verdad. No mates, no violes, no agredas, no acoses, no amenaces, no insultes a nadie hoy y no insistas. Esa es la guía, ¿vale? Son unos consejos que esta persona cree que tú no los sabes. Tú no sabes. Si no llegas a ir por él, que te ha dicho no mates, tú por ti mismo no eres capaz de averiguar que no hay que matar. ¡Au! No mates, Moguri. Esta debería ser la única guía que tendrían que seguir al pie de la letra los hombres para acabar con la violencia machista. O sea, soberbia ante todo. Esta es la única, la irrepetible, son las tablas de la ley. Y me pregunto, ¿esto no es mansplaining? Si lo describe un hombre, ¿no es mansplaining? No lo sé, porque se está metiendo en un espacio que correspondería a mujeres. Entonces, ¿está siendo machista este hombre? Guías hay muchas, pero dirigidas a mujeres. Son numeraciones de consejos sobre cómo minimizar los riesgos ante una posible agresión. Caminar en grupo, por zonas iluminadas. Y consejos para evitar violencia y demás. Porque se ve que aconsejar a las mujeres cómo defenderse y cómo no ponerse en peligro está mal. O sea, tú cuando dices a tus hijos no te vayas con desconocidos, eso es incorrecto, ¿vale? Lo que tienes que hacer es enseñar a los desconocidos a no secuestrar a niños. O, por ejemplo, cuando le dices a tu hijo, mira a los dos lados antes de cruzar la carretera. O cuando lo haces tú, cuando estás en el paso de cebra y antes de cruzar, siempre con pruebas que no vengan coches, eso está mal. Tú tienes que ir sin mirar. Porque lo que se tiene que hacer es concienciar a los conductores de que lo hagan bien. Bien, tomar precauciones es machismo, ¿vale? Y vamos con los 12 puntos que de verdad son una maravilla. Número 1. Lo primero que hay que tener en cuenta es una obviedad. Una obviedad que luego ellos se pasan por el forro. No todas las mujeres son iguales y no a todas les incomoda lo mismo. Habla con amigas y con mujeres de tu familia, bla, bla, bla. Vamos, que no todas son iguales. Vamos a ver si ellos mantienen esto a lo largo de todo el artículo. Número 2. Asume que en determinados contextos la mera presencia de un hombre ya pueda ser percibida como una amenaza. ¿En qué contextos? En muchos. En una calle solitaria, en mitad del campo, en un ascensor, en una consulta médica. De verdad que lo pone, en una consulta médica. Os dejo el link a este artículo en la descripción. En una visita a domicilio, en general, en cualquier situación que suponga quedarse a solas con una mujer, aunque sea en un espacio público. ¿Por qué? Exactamente. Lo de la consulta del médico lo ha puesto ya por a ver si cuela, de verdad. Yo creo que este tío se estaba descojorando mientras escribía esto. Me alucina, de verdad que me alucina. De verdad os digo que los hombres sobramos ya, a ver si nos suicidamos ya. Número 3. En cualquier situación de soledad junto a una mujer desconocida, evita comunicar tu intento de tranquilizar. No te dirijas a la mujer con expresiones del tipo, no voy a hacerte nada o tranquila. Es obvio que esas palabras tendrán efecto contrario. A ver, esto, bueno, sí, tiene sentido. O sea, esto vale. Esto me parece bien. O sea, si tú estás a solas con una mujer en el ascensor y de golpe le sueltas que sepas que no te voy a matar, pues es muy turbio, ¿no? Pero de verdad es que el hecho de que ya se haga que los hombres se tengan que plantear decir estas cosas, ya da que pensar con la paranoia que hay y con el odio que hay a los hombres, de verdad. Hostia, me imagino la situación de un hombre y una mujer en un ascensor y el hombre diciéndole a la mujer tranquila que no te voy a sacar las tripas. Evidentemente, no tienes que hacer eso. Es que vaya locura. Vale, vamos a por el punto 4. Número 4. Si en tu camino te toca andar detrás de una mujer que va sola en una calle o área aislada, cámbiate de acera e intenta adelantarla entrando en su campo visual. Si no es posible, adelantala rápido o detente y deja que se aleje. O bien elige una ruta alternativa. Somos apestados, ¿vale? No sé, no sé si olemos mal o contagiamos la peste directamente. Pero tenemos que aislar a las mujeres, dejarlas absolutamente tranquilas, porque quizás tienen miedo. Quizás todas son, todas, todas, todas son paranoicas, porque esto es paranoia pura. O sea, tener miedo a ir por la calle sin ningún motivo y de absolutamente todo el mundo es pura paranoia. Pero imaginaos que este artículo, en vez de dirigiéndose a los hombres, se dirigiese a musulmanes, se dirigiese a gitanos, se dirigiese a negros. Porque hay gente que también se asusta de ellos. Igual que hay mujeres que se asustan de los hombres, hay blancos que se asustan de los negros, o payos que se asustan de los gitanos, o no musulmanes que se asustan de los musulmanes también. Entonces, imaginaos un artículo diciendo, si eres negro, no sigas a la gente. Vete por rutas alternativas. De verdad, ¿cómo se consideraría este artículo? Sería enfermizo. Pues este también es enfermizo. Y lo de, haz una ruta alternativa. O sea, tienes que caminar extra, tienes que hacer un camino largo, solo para que una mujer no caiga en una paranoia. O creas tú que una mujer no va a caer en una paranoia. Es que me acuerdo una vez, me acuerdo, esto os digo que de verdad me pasó. Salía del gimnasio y me estaba yendo para casa, y estuve andando mucho rato con una chica delante. Una chica también había salido del gimnasio. Y de verdad os digo que yo, seguro, que tenía más miedo que ella, por el hecho de, es que está capaz, que ahora le entra la paranoia, y me demanda. Y me cae una condena por abuso no sé qué, o por violencia de género, simplemente por seguirla, porque es que yo estaba yendo a mi casa, y daba la casualidad que teníamos el mismo recorrido. Puede pasar. Y de verdad, yo creo que en estas situaciones los hombres tienen más miedo tal y como están las cosas. Así que si eres una mujer y en tu camino te toca andar detrás de un hombre que va solo por la calle o ahora aislada, cambia de acera... Bueno, ya me entendéis la coña. Número 5. Si vas en grupo con otros hombres caminando detrás de una mujer que va sola en una calle o ahora aislada, deteneos, esperad a esta que se aleje y la perdáis de vista. Además, evita los gritos y los cánticos de cualquier tipo. No existas, por favor, de verdad. Si eres un grupo de tíos, no existáis. Moríos. O sea, tenéis que ir huyendo de las mujeres. Tenéis que pasar más miedo que ellas. Mucho más. Aunque ellas no pasen miedo. Vosotros sí que tenéis que temerlas y no acercaros a ellas, ni gritar, sin gritar, en silencio, como en una biblioteca. Madre mía. Número 6. Acompañar o no acompañar. Si conoces a la chica, no des por sentado que se sentirá más segura si va contigo. En caso de que hagáis un recorrido similar, pregúntale si quiere que la acompañes. Esta es otra. De verdad, os estáis dando cuenta de que todas estas medidas para no violar a las mujeres si eres hombre, porque te tienen que avisar y te tienen que enseñar cómo no hacerlo, lo cumple solamente gente que está predispuesta. Bueno, gente feminista, gente que evidentemente no va a violar a una mujer. Bueno, no se sabe porque han estado saliendo defensores del Me Too y del Yo Si Te Creo, que luego parece ser que han sido denunciados por violencia de género. Así que no sé. Pero bueno, si tú estás cumpliendo estas gilipolleces porque te crees todo esto, y eres un feminista y todas estas cosas, ¿qué tienes que hacer? Dejar solas a las mujeres. Si tú eres una persona que está predispuesta a ayudar, lo que tienes que hacer es dejarlas solas. Dejarlas solas en callejones oscuros por la noche y dejarlas totalmente solas. ¿Y qué puede pasar con esto? Pues que aparezca alguien que no haya leído tu maravilloso artículo y entonces no sepa de la vida, no sepa que no hay que violar, porque por supuesto la cultura de la violación significa que desde pequeño te están enseñando a que violes de alguna extraña manera. Pues lo que haces es dejarla sola y que la puedan violar con mucha más facilidad. Yo creo que este artículo lo que hace es fomentar las violaciones y desproteger a las mujeres. Porque lo que se consigue con esto es aislarlas. Todo sea para conseguir que no tengan miedo. Que las violen más, pero sin miedo. ¿Eh? Manda huevos. Y claro, acompañar o no acompañar, pues sí, pregunta. Se pregunta, no, 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 no lo veo una locura esto, ¿vale? Pero me parece deleznable que se esté hablando del tema. Sí, pregunta. Número 7. El ascensor desde masculinidades beta, que es la organización que monta todo esto, masculinidades beta, no es coña. Recomiendan distinguir si es ascensor de trabajo, si es de la propia casa, si es un edificio concurrido. En general, si una mujer y tú estáis esperando un ascensor y vais a subir solos, opta con naturalidad por la escalera. Como si lo hicieses habitualmente. O deja que ella suba sola primero. Los hombres no tienen derecho a usar el ascensor. Debe ser reservado para las mujeres. ¿No es como los autobuses que tenían zonas para blancos y zonas para negros? Pues los hombres, ale, a la zona de negros, de hombres, es decir, la escalera. Las mujeres tienen que tener muchas más facilidades en la vida, por supuesto. Y los hombres, venga, echa a andar. Número 8. El ocio, salir de fiesta. Ligar. Desde masculinidad a desbeta. Proponen reinterpretar el ocio masculino. Las dinámicas masculinas suelen girar en todo el hecho de salir a ligar. Esta no es necesariamente una dinámica femenina. Muchas salen a simplemente pasarlo bien con sus amigas o amigos o con quien sea. Señalan de esta asociación. Los hombres tenemos que plantearnos ante todo no molestar. ¿Y qué hay que replantear? O sea, no ligar. La izquierda ahora es femimonja. Está en contra ya de los ritos de aparamiento y de todas estas cosas. Ya ahora es un... Mira, se cura. Se un cura y no intentes ligar nunca. De verdad, no intentes ligar nunca. Número 10. El cortejo, el rechazo. No piropees a las mujeres, especialmente a desconocidas, ni comentes su indumentaria. Aunque consideres que es un comportamiento elogioso. Porque, claro, todas las mujeres son diferentes, que han dicho en el punto uno. Pero aquí dicen que es que a ninguna le gusta eso. Hombre, a las feministas quizá no, pero es que hay muchísimas otras que sí. Y bueno, si así te funciona lo de piropear, pues, oye, sigue adelante. A alguna le gustará. Yo que sé, a alguna encontrarás que le guste eso. Yo no comparto hacer eso. Yo no lo hago nunca, pero... Oye, si a alguien lo quiero hacer, haya él. No existe el derecho a elogiar. Sí, es libertad de expresión. Sí existe el derecho a la seguridad y a la sensación de seguridad. No existe el derecho a la sensación de seguridad. La sensación de seguridad es algo que parte de ti mismo. Si tú tienes miedo a las arañas y ves una araña, no tendrás sensación de seguridad. No existe el derecho a que tú veas una araña y tengas sensación de seguridad. Es una fobia que tienes tú. Y si hay mujeres que tienen fobia a los hombres, no es responsabilidad de ningún hombre. Y menos de esta gente que está concienciada con todas estas cosas. No, es que, de verdad, esto es una chorrada absoluta. De verdad, no entiendo por qué tengo que explicar estas cosas. Pregúntate por qué nunca escrutas o intentas ligar con una chica que va acompañada de un hombre. ¿Nunca? Joder, bueno. Yo he visto muchísimos casos de eso, pero dice que nunca. Porque las mujeres no son todas iguales, pero los hombres sí. Número 11. Si ves que un hombre está molestando a una mujer desde masculinidades beta, recomiendan intervenir. ¿Cómo puedes intervenir si no estás ahí? Si lo que has hecho es aislar a la mujer, si te has ido por otros sitios, si te has ido por otras alternativas. Ahora mismo, ¿cómo puedes defenderla? No estás allí. No puedes ayudarla. Va a ser violada. Número 12. Grupos de WhatsApp. Este posicionamiento tiene que hacerse también en los grupos de WhatsApp donde hay comentarios machistas, cosificadores denigrantes e incluso amenazantes hacia las mujeres. Los hombres feministas debemos incomodar a nuestros pares. O sea, tienes que dar la turra. Tienes que dar la turra. Si hacen bromas, tienes que dar la turra. Tienes que ser el típico cortarrollos, el típico pesado. El pesado que esté ahí ñiñiñiñiñi todo el rato. Madre mía. Porque a las mujeres no hay que molestarlas, pero a los hombres sí. Hay que incomodarles. A los hombres hay que incomodarles. Se ve que no somos igual de humanos que las mujeres. Cuando no te posicionas, eres cómplice. Hay que pedir responsabilidad a los hombres sobre su propio comportamiento. Eres cómplice. Si no haces nada, eres cómplice. Esto me parece alucinante. La culpa colectiva es de verdad un... Tengo que hablar de las culpas colectivas y de todo esto. De verdad. ¿Esta guía qué os ha parecido? ¿Vais a empezar a hacer todas estas chorradas? Si no, es que sois cómplices. Si no obedecéis a este hombre de aquí, sois cómplices. Me parece alucinante que haya esta discriminación en los hombres. De verdad. Imaginaos este artículo. Alguien debería coger este artículo y escribirlo hablando sobre los negros. O sobre gitanos. O sobre musulmanes. Un artículo así. Un artículo así simplemente para que la gente abra los ojos y vea lo que de verdad están haciendo. Y luego hay... Allá abajo un banner, un anuncio que dice Necesitamos un mejor periodismo contra la violencia machista. Y dice, hazte socio del diario. Madre mía. ¿Cuánta? En serio. Madre mía. Me alucina. Me alucina encontrar cada vez más de estas cosas. Pero bueno, ya sabéis lo que significa este artículo, ¿no? Mil votos más para Vox. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres colaborar con todo esto y quieres que esto no muera nunca, que puedas seguir haciendo vídeos todos los días o prácticamente todos los días, colabora en Paypal, colabora en Patreon y esto seguirá. Como otras personas están haciendo ya. O si no, comparte, dale a me gusta o habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le da me gusta.